Nuevo año, igual a nueva revista Boeing. Con pasatiempos de tus personajes favoritos, el cómic de Scooby-Doo y su familia, y el top 10 de los juegos de la Boeing App. Y de regalo, un Globocoptero divertidísimo, un pack de gomas de borrar de emojis y muchas más sorpresas. La revista Boeing ya está en tu kiosco.